Digan que plan, que hoy nos vamos a enfiestar De los placeres disfrutar, aquí hay billete pa' gastar De calidad, morritas se miran llegar Por amor de lo de Instagram, bien bélicas les gustan dar En un antrozona VIP, gastando puras pacas de a mil De todos nos vamos a pistear Whisky, cervecita y champán Y esto no se acaba hasta que se acabe y todavía nos falta Que lo quiero, ni en cuenta que ya salió el sol Pero aquí no hay preocupación, pues seguimos en el piastón Aguachilón, al rato pa'l pinche crudón En el riser tirando el ron, jalados pa' el malecón En un antrozona VIP, gastando puras pacas de a mil De todos nos vamos a pistear Whisky, tequilita y champán Y esto no se acaba hasta que se acabe y todavía nos falta